¿Qué tal? ¿Cómo están? Aficionados al GanaGol Bienvenidos a su canal del Don Que les den la muy cordial bienvenida a este nuevo video Donde veremos estadísticas de cada partido Y mi pronóstico para el programa 1118 de GanaGol Ok, bueno vamos a empezar Con el primer partido Donde se va a enfrentar Venezuela contra México Partido correspondiente a la jornada 2 De la Copa América Venezuela en sus últimos 5 partidos Ha ganado 1 empatado 2 y perdido 2 México ha ganado 2 y perdido 3 Venezuela como local ha empatado 1 y ganado 4 México como visita ha perdido 2 Ganado 2 y ha empatado 1 Sus últimos 5 enfrentamientos México ha ganado en 2 ocasiones 2 veces han empatado Y una vez ganó Venezuela Partidos totales Una victoria para Venezuela Han empatado en 3 ocasiones 2 victorias para México Y en su grupo hasta el momento Venezuela está en la posición 1 con 3 puntos México en la posición 2 Con 3 puntos Las votaciones del encuentro Hasta el momento México lleva a la delantera Con un 74% Y los movimientos son local 3-30 Empate 3-20 Visita 2-25 En este encuentro A mi pronóstico Es un empate Una observación que les quiero hacer Mencionar que en el casillero 2 Está el encuentro de Sporting Cristal contra Atlético Nacional Es un amistoso de club Busqué las estadísticas de este partido Pero no las encontré A lo mejor lo suspendieron Pero igual puede A lo mejor Hay uno de ustedes Encontrarlo ¿Verdad? Bueno aquí en este partido Mi pronóstico Es un empate Continuamos con el partido De Internacional Contra Atlético Mineiro Partido correspondiente A la jornada 12 De la Siria En Brasil Internacional En sus últimos 5 partidos Ha ganado 2 Empatado 2 Y perdido 1 Atlético Mineiro Ha perdido 3 Y ganado 2 Sus últimos 5 enfrentamientos Atlético Mineiro Ha ganado en 4 ocasiones Y 9 veces Internacional Partidos totales 13 victorias para Internacional Han empatado en 4 ocasiones 13 victorias para Atlético Mineiro Internacional se encuentra hasta el momento En la posición 6 Con 17 puntos Atlético Mineiro En la posición 12 Con 13 puntos Las votaciones del encuentro Internacional Lleva a la delantera Con un 47% Y los mami son local 2.30 Empate 3.10 Visita 3.25 En este encuentro Mi pronóstico es empate O local Seguimos con el encuentro De Fortaleza Contra Palmeiras Fortaleza En sus últimos 5 partidos Ha ganado 2 Y perdido 3 Palmeiras Ha ganado 4 Y empatado 1 Fortaleza Como local Ha ganado 4 Y empatado 1 Palmeiras Como visita Ha ganado 4 Y empatado 1 Sus últimos 5 enfrentamientos Han empatado En una ocasión 3 veces ganó Palmeiras Y una vez Fortaleza Partidos totales 4 victorias Para Fortaleza Han empatado En 2 ocasiones 6 victorias Para Palmeiras Palmeiras se encuentra Hasta el momento En la posición 2 Con 21 puntos Fortaleza En la posición 9 Con 16 puntos Las votaciones Las votaciones Las votaciones del encuentro Palmeiras Lleva a la delantera Con un 70% Y los momios Son local 3-10 Empate 3-20 Visita 2-35 En este encuentro Mi pronóstico Es visita O empate Seguimos con el encuentro Atletico Go Contra Gremio Atletico Go En sus últimos 5 partidos Empatados Dos, perdido 2 Y ganado 1 Gremio ha perdido 4 Y empatado 1 Atletico Go Como local Ha perdido 3 Empatado 1 Y ganado 1 Gremio como visita Ha perdido 3 Ganado 1 Y empatado 1 Sus últimos 5 enfrentamientos Atletico Go Ha ganado en 2 ocasiones Una vez Gremio Y 2 empates Partidos totales 3 victorias Para Atlético Go Han empatado en 3 ocasiones 5 victorias Para Gremio Atletico Go Se encuentra hasta el momento En la posición 17 con 9 puntos Gremio en la posición 19 con 6 puntos Las votaciones del encuentro Gremio lleva a la delantera Con un 47% Y los Mami Son local 2 10 Empate 3 25 Visita 360 En este encuentro Mi pronóstico es un local Seguimos con el encuentro De Magallanes Contra Curicó Unido Partido correspondiente A la copa en Chile Este es el partido 2 Donde el resultado Del primer partido Lo ganó Curicó Unido 1-0 Magallanes En sus últimos 5 partidos Ha perdido 2 Ganado 2 Y ha empatado 1 Curicó Unido Ha ganado 3 Y ha empatado 2 Magallanes Como local Ha ganado 3 Empatado 1 Y ha perdido 1 Curicó Unido Como visita Ha ganado 2 Ha empatado 2 Y ha perdido 1 Sus últimos 5 Enfrentamientos Curicó Unido Ha ganado en 3 ocasiones Un empate Y una vez Ha ganado Magallanes Partidos totales Una victoria Para Magallanes Han empatado En 2 ocasiones 3 victorias 3 victorias Para Curicó Unido Magallanes En su En su liga Es de serie B Segunda división Se encuentra en la posición 3 Con 26 puntos Curicó Unido En la posición 14 Con 16 puntos Las votaciones Del encuentro Magallanes Lleva a la delantera Con un 50% Lleva a la delantera Local 2 20 Empate 3 65 Y visita 3 En este encuentro A mi Pero no sé Que es un local Seguimos con el encuentro De Tromso Contra Molde Partido correspondiente A la jornada 12 De la liga En Noruega Tromso En sus últimos 5 partidos Ha perdido 2 Ganado 2 Y ha empatado 1 Molde ha ganado 3 Empatado 1 Y perdido 1 Tromso Como local Ha perdido 2 Y ganado 3 Molde Como visita Ha ganado 4 Y perdido 1 Sus últimos 5 enfrentamientos Tromso Ha ganado en 2 ocasiones Y 3 veces Molde Partidos totales 6 victorias Para Tromso Han empatado En 4 ocasiones 16 victorias Para Molde Molde se encuentra Hasta un momento En la posición 4 Con 21 puntos Tromso En la posición 14 Con 10 puntos Las votaciones Del encuentro Molde lleva La delantera Con un 63% Los 9 Son local 3 10 Empate 3 45 Visita 2 20 En este encuentro Mi pronóstico Es un visita Seguimos con el encuentro De Sander Hort Contra Han 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 5 partidos Ha empatado 2 Han Han ha ganado 3 y perdido 2, Sander Hort como local ha ganado 3 y perdido 2, Hancam como visita ha perdido 2, ganado 2 y ha empatado 1, sus últimos 5 enfrentamientos Hancam ha ganado en 4 ocasiones y una vez Hander Hort, partidos totales 7 victorias para Sander Hort no han empatado y 8 victorias para Hancam, Hancam se encuentra hasta el momento en la posición 13 con 10 puntos, Sander Hort en la posición 16 con 9 puntos, las votaciones del encuentro, Sander Hort lleva la delantera con un 48% y los movimientos son local 1,95 empate 3,65 y visita 3,50, en este encuentro a mi pronóstico es visita o empate seguimos con el encuentro de Inter Turcu contra VPS de la liga en Finlandia, Inter Turcu en sus últimos 5 partidas ha empatado 1, perdido 3 y ganado y perdido 1, VPS como visita, sus últimos 5 partidas ha empatado 3 y ganado 2, Inter Turcu como local ha perdido 2, ganado 2 y ha empatado 1, VPS como visita ha ganado 3, empatado 1 y perdido 1, sus últimos 5 enfrentamientos, VPS como ha ganado en 4 ocasiones y una vez han empatado, partidos totales, 9 victorias para Inter Turcu han empatado en 14 ocasiones, 14 victorias para VPS, VPS se encuentra hasta el momento en la posición 3 con 25 puntos, Inter Turcu como se encuentra en la posición 9 con 12 puntos, las votaciones del encuentro, Inter Turcu como lleva a la delantera con un 42% y los miembros son local 2, 45 empate 3, 40 visita a 260, en este encuentro mi pronóstico es un visita, seguimos con el encuentro de Dunlac contra Waterford, partido correspondiente a la jornada 22 de la liga en Irlanda, Dunlac en sus últimos 5 partidos ha ganado 2, perdido 2 y ha empatado 1, Waterford ha perdido 2 y ganado 3, Dunlac como local ha ganado 3 y ha empatado 2, Waterford como visita ha perdido 2, ganado 2 y ha empatado 1, sus últimos 5 enfrentamientos, Waterford ha ganado en 3 ocasiones, una empata y una vez ganó Dunlac, partidos totales, 13 victorias para Dunlac, han empatado en 4 ocasiones, 5 victorias para Waterford, Waterford se encuentra hasta el momento en la posición 4 con 31 puntos, Dunlac en la posición 9 con 19 puntos, las votaciones del encuentro, Waterford lleva a la delantera con un 48% y los miembros son local 2, 25 empate 3, 20 visita 3, 20, en este encuentro mi pronóstico es un local, seguimos con el encuentro de Zambia contra Kenia, partido correspondiente a la copa en África, Zambia en sus últimos 5 partidos ha perdido 4 y ganado 1, Kenia ha empatado 2 y ganado 3, Zambia como local ha perdido 3 y ha empatado 2, Kenia como visita ha ganado 3, perdido 1 y ha empatado 1, sus últimos 5 enfrentamientos Kenia ha ganado en una ocasión, un empate y 3 veces ganó Zambia y en su grupo va a iniciar Kenia en la posición 1 y Zambia en la posición 3, es toda la información que les puede conseguir de este encuentro, mi pronóstico es local o empate, seguimos con el encuentro de Araf Contractor contra National Bank Egipto de la jornada 28 de la Premier League en Egipto, Araf en sus últimos 5 partidos ha perdido 3, ganado 1 y ha empatado 1, National Bank como sus últimos 5 partidos ha empatado 2, ganado 2 y perdido 1, Araf Contractor como local ha ganado 1, perdido 3 y ha empatado 1, National Bank como visita ha empatado 2 y perdido 3, sus últimos 5 enfrentamientos National Bank ha ganado en 3 ocasiones y 2 empates, partidos totales 3 victorias para Araf, han empatado en 2 ocasiones 4 victorias para National Bank, National Bank se encuentra hasta el momento en la posición 14 con 24 puntos, Araf se encuentra en la posición 17 con 19 puntos, las votaciones del encuentro Araf ya va a la delantera con un 55% los MAMI son local 2, 15 empate 3, 25 visita 3, 50 en este encuentro mi pronóstico es un empate, seguimos con el encuentro de Zed contra El Gais Zed en sus últimos 5 partidos ha empatado 2, ganado 2 y perdido 1, El Gais ha empatado 2, perdido 1 y ganado 2, Zed como local ha empatado 2, ganado 2 y perdido 1 El Gais como visita ha perdido 2 empatados y ganado 1, 4 enfrentamientos y las 4 ocasiones las ganó El Gais Zed se encuentra hasta el momento en la posición 6 con 38 puntos, El Gais en la posición 11 con 34 puntos, las votaciones del encuentro Zed lleva a la delantera con un 57% y los MAMI son local 2, 25 empate 3, visita 3, 40 en este encuentro mi pronóstico es un local, seguimos con el encuentro de Road Island contra El Paso Partido correspondiente a la Championship en Estados Unidos o segunda división, Island en sus últimos 5 partidos ha ganado 1, empatado 3 y perdido 1, El Paso ha perdido 2, empatado 1 y ganado 2, Island como local ha perdido 2 y empatado 3, El Paso como visita ha perdido 2 y ganado 3 hasta el momento Rod Island se encuentra en la posición 11 con 15 puntos, El Paso se encuentra en la posición 12 con 12 puntos, las votaciones del encuentro Rod Island lleva a la delantera con un 66% y el MAMI son local 1, 87 empate 3, 50 y visita 3, 85 en este encuentro mi pronóstico es un empate local y a continuación les muestro los resultados del programa 1717 para que lo vayan comparando con los suyos a ver como les fue, en lo personal nada mas logré 7 aciertos ni modo suerte para la próxima, espero mejorar próximamente y de ganadores hubo 4 con 12, 62 con 11 y 403 con 10 a todos ellos felicidades que lograron premio y fue recompensado su esfuerzo verdad muy bien y a continuación les muestro mi jugada, si la primera vez que ves mi video lo negro es la jugada en si, lo rojo es la segunda opción y recordarles que toda esta información que yo les proporciono ustedes son los últimos en decidir cual va a ser el marcador final y el equipo que va a ganar para que tomen sus propias conclusiones recuerden que esta información es la base para el llenado de sus quinielas muy bien pues muchas gracias por ver mi video y esperarse hasta el final y que esta información les sea de mucha utilidad y que nos vaya bien a todos esta mitad de semana que nos vaya bien a todos esta mitad de semana nos vemos hasta la próxima adios suerte y